¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme este martes veinticuatro ya de noviembre del dos mil veinte y bueno, acá tenemos todas las noticias, muchas gracias por entrar a mi a mi casa y que yo les comparta todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pues, hay que estar muy pendientes, hoy se registró, de una vez le adelanto, más de diez mil setecientos casos en el país de casos de covid, es una cifra récord, histórica dirán algunos, pero es una cifra récord que hasta donde yo recuerdo, ni siquiera en el pico de la pandemia, se registraron tantos casos, hay un rebrote en el país, aquí en Chiapas estamos bien, vamos muy bien, pero cuidado, la gente viaja, la gente se mueve, la gente está saliendo más, este, ya no está atendiendo esta fatiga que le llaman de la pandemia, pues ya está, este, se puede acelerar y estamos pues ya para la navidad y esto se va a complicar más, entonces le voy a dar por menores en unos instantes, antes le comento pues que ha sido el tema hoy, pues sigue lo de Rosario Robles, ya confirmó Rosario Robles que se va a acoger al criterio de oportunidad este que tiene la Fiscalía General de la República y que va a ser testigo colaborador, le llaman, ya lo confirmó, lo confirmó por la mañana el abogado de Rosario Robles que al parecer se le fue la boca y empezó a tirar este pues para todos lados, el abogado se llama Sergio Arturo Ramírez y él comentó que los desvíos de la estafa maestra que es lo que diría, este, Rosario Robles, fueron utilizados, dice, para financiar la campaña de José Antonio Mid, y bueno, se busca esta exsecretaria de Sedato y de Cedesol, convertirse en testigo colaborador y testigo protegido de la FGR y recuperar su libertad, adelantó el abogado, digo, se le fue la boca, que va a detallar cómo todos esos fueron por todos los desvíos que se hicieron fue por instrucciones de Luis Videgaray Caso, este, encargado dice de instruir la utilización de recursos ilícitos en cuatro campañas electorales del PRI, se habla que fueron para la campaña del mismo Enrique Peña Nieto, la intermedia del dos mil quince, la del Estado de México en dos mil diecisiete, con la que llegó Alfredo del Mazo, y el dos mil dieciocho en la de José Antonio Mis, así las cosas, se le fue y bueno, todo el día se estuvo comentando esto y obviamente ya a tuiterazos, como ya sabe usted que que ahora ya son las comunicaciones, pues habló Luis este Luis Videgaray desde Estados Unidos a través de una carta donde dice él que pues que no, que que miente la señora Robles, indicó que la desesperación de Robles es por recuperar su libertad, pero no puede justificar las mentiras, dice entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves, sin embargo la desesperación no puede ser justificación para mentir o incriminar inocentes, dice que que nunca fueron, que él no sabe nada, no fue su jefe incluso, que es completamente falso, carece de sustento alguno, dice Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras, yo no tuve participación alguna directa o indirecta en la llamada estafa maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo, dice y bueno, salió otro tuiterazo hace unos minutos también de Rosario Robles, no sé cómo sale, si está en Santa Marta Catlitla, pero bueno, salió otro tuiter donde ella dice que pues están hablando en su nombre y que ella no ha autorizado nada de lo que se dijo hoy, prácticamente descalificando a este a su abogado y también salió el PRI a decir no, nosotros no tenemos nada que hacer, no hubo ninguna financiamiento ilegal, todo fue transparente, este y todo en regla, todo en orden, como dicen todos los partidos políticos, hay quien se los crea, este, lo cierto es que a mí me da, y esta es una hipótesis muy personal es que yo creo que lo que, que nunca van a incriminar ni a Peña, ni a Videgaray, ni a Osorio Ochoa, que eran las cabezas prácticamente, pues de todos los dineros del sexenio pasado, pero pues a mí me da la impresión que hubo acuerdos, este, para una transición pacífica, este, y bueno, vamos a ver que, pero lo cierto es, ahora quién va a quedar en la cárcel, todos van a ser testigos protegidos, o sea, entre Emilio Lozoya, ayer lo comentábamos, entre lo que, este, quién es el otro, el chapaneco Emilio Cebadúa, bueno, chapaneco porque así dice su acta, pero en realidad no es chapaneco, Emilio Cebadúa, que fue la que prácticamente la está emboletando a Rosario Robles, y dijo Rosario Robles, no, bueno, si vamos a jugar, pues yo también me me acojo al al criterio de oportunidad y me hago testigo protegido y colaborador, ¿no? Entonces al rato ya quién va a cerrar la puerta, ¿no? Todos son inocentes, ¿y qué va a pasar? ¿no? Bueno, pues así la justicia mexicana. ¿Qué otra cosa le platico? Fíjese que hoy dio a conocer el director del IMSS, hoy Robledo, que van a dar a partir del 2 de de diciembre, 11 mil 460 pesos de apoyo a los deudos de COVID-19, la vigencia para que se haga efectivo este, esta ayuda que va a ser por gastos funerarios y por única vez, estos 11 mil cuatrocientos sesenta pesos, los que fallecieron a partir del dieciocho de marzo hasta que termine la pandemia, lo van a dar y comienzan a dar este, este apoyo el dos de diciembre. El pago es único, universal, y no importa la condición social del solicitante, y se puede solicitar, le digo, a partir del dos de diciembre en el portal de internet, www.deudoscovid.gov.mx, este, a ese, a esa página puede usted, a partir del dos de diciembre, entrar, si algún, alguien, o coméntele a alguien que haya perdido un familiar, pues son para gastos funerarios, no, obviamente repone la vida, pero bueno, algo, una ayuda, sobre todo cuando fueron los jefes de familia, o jefas de familia, los que fallecieron, se va a poder depositar a una cuenta bancaria, o a través de una ventanilla de una institución bancaria, así las cosas. Bueno, y por si fuera poco, ¿qué pasó? Pues va a aumentar, ya lo dijeron los industriales de la masa y la tortilla, va a aumentar el precio del kilo de tortilla, es otro golpe a la economía, y es que ellos dicen que a partir del primero de diciembre se va a elevar de uno a dos pesos el precio del kilogramo, esto lo dio a conocer José Ramón Salazar Ballinas, que es el presidente de la industria de la masa y la tortilla, y es que expone que las harineras les notificaron que van a elevar el precio a seiscientos cincuenta pesos la tonelada de harina, como sucedió, dicen, en dos mil diecinueve, donde no hubo modificación al precio del producto básico, amortiguaron, pero él comenta que vienen de una pandemia, es una entidad de las más pobres, el más golpeado, y tiene razón, ahorita le voy a comentar por qué, no hay empleo, dinero circulando, y bueno, van a, van a, este, tienen que, pues, salir de los costos y gastos, y, pues, pagan luz, agua, gas, trabajadores, y la situación, dicen, es más difícil. ¿Cuánto va a subir? Pues, puede, habrá precios, dice, va a subir en algunos lugares, en otros, quizá no, dice, pero habrá precios de entre catorce hasta diecinueve pesos el kilogramo en los más de cinco mil establecimientos del estado, pero bueno, creo que ya estaba diecinueve, más, si alguien lo compra con las personas que, en las motos que reparten, pues, ya uno o dos pesos más, pero así, es parte de, de la crisis en la que estamos inmersos, y bueno, a ver qué pasa, y que le platico también, todavía no encuentran el, pues, el cuerpo de una niña de ocho años de edad, se llamaba Celina N, se cayó, eh, al río, al río Amarillo, allá en San Cristóbal de las Casas, a la altura del puente Tívoli, y bueno, desplegaron unas brigadas de, de rescate ahí, en diferentes, la policía municipal, protección civil, del estado, etcétera, eh, estuvieron checando en el puente Tlaxcala, en el río de la calle Canadá, el barrio Mexicanos, por el puente Molino, en la colonia La Isla, bueno, llegaron hasta la Quis, hasta las humedales del Quis, de la Quis, y no encontraron aún el cuerpo de la niña, hablaban de que todavía el río, pues, está crecido, eh, tiene mucha corriente, y bueno, eso ha impedido que se localice a esta niña que se cayó, lamentablemente, ahí, en el río Amarillo. Y le platico también que allá en Chilón, fíjese, ya llevan quince días, quince días bajo el agua, todas sus casas, son veintidós, ciento veintidós familias de la comunidad Yochipja, en Chilón, y es que le pegó, este, les pasó el ETA, o sea, la tormenta tropical ETA, y también IOTA, que también con este frente frío once, el frente frío trece, y bueno, tienen quince días que el pueblo, dice, permanece cubierto de agua, y los habitantes creen que podría tardar hasta cuatro meses para que el pueblo vuelva a la normalidad. Todos ellos, dice, este Yochipja, que es una ranchería que pertenece al ejido de San Jerónimo, Tulijá, los indígenas, pues, tuvieron que buscar refugio, pues, algunos en las montañas y otros de plano se fueron con familiares y conocidos en comunidades cercanas y con lo que tenían puesto, este, ahí se quedaron los enseres, ropa, documentos, aparatos eléctricos, animales, semillas, pues, es con lo que ellos comen y trabajan, ¿no? Se refugiaron ahí con familiares y un vocero de los damnificados denunció que durante estas dos semanas que han estado fuera de sus hogares, pues, no han recibido ninguna ayuda de parte del ayuntamiento, este, y enviaron una carta a protección civil pidiendo que los apoyen con una bomba y manguera, por supuesto, para extraer el agua que se encuentra hasta los techos, ¿no? La imagen se ve impresionante. Ojalá les hagan caso y hay un llamado a protección civil, pues, a ver, hay que drenar, pero parece que está en una hondonada esta comunidad, están las casitas así, ¿no?, entre los cerritos, entonces va a estar muy difícil ahí, pero, pues, que les den, les manden ayuda. ¿Y por qué le decía yo lo que, un poco que tiene razón el industrial de la masa y la tortilla? Bueno, porque, fíjese usted que son 70% de los chiapanecos están en pobreza laboral. ¿Qué es esto de pobreza laboral? Bueno, cuando una persona no le alcanza su sueldo para comprar alimentos, o sea, no tienen ni para la canasta básica. En la entidad, o sea, por esta pandemia, o sea, Chiapas ocupa el primer lugar nacional en pobreza laboral, o sea, 7 de cada 10 chiapanecos están en esta situación, no les alcanza su sueldo para adquirir comida para su sustento, menos para su casa. Esto lo dio a conocer el economista Raúl Domínguez, él es catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial de Tuxta Gutiérrez, y ahí dijo, fíjese, la pobreza laboral en Chiapas es de 67.8%, obviamente le siguen Guerrero con 65% y Oaxaca con 64%, pero Chiapas, el deshonroso, primer lugar, de esto de la pobreza laboral. Estamos hablando de gente que le bajaron el sueldo, que perdió el trabajo, acuérdese usted, le comentaba yo que hay más de 137 mil chiapanecos que perdieron su trabajo por la pandemia, estos son datos oficiales del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y dónde están la mayoría de las personas que perdieron su empleo, son 99 mil personas, casi 100 mil personas de estas 135 mil, 37 mil, pues los que trabajaran en restaurantes, hoteles, comercios, son las actividades terciarias que le llaman, y pues es prácticamente evidente. Y dice que el 74% también de chiapanecos tiene la tasa más alta, tiene la tasa de informalidad laboral. Pues qué pasó, que esta gente que se quedó, estamos hablando de payasitos, de los músicos, de meseros, de los marimberos, la gente que tenía un trabajo, de la gente que trabajaba en algún supermercado, en alguna tienda, que cerraron pues una zapatería, una tienda de ropas, etc. Toda esa, toda de toda esta gente es lo que estamos hablando, con estas 99 mil personas, el camarista, la señora que limpiaba los cuartos del hotel, las cocineras de un restaurante, o sea, muy mal en las actividades terciarias, que es prácticamente todo lo derivado a servicios. Pero, ¿y ese 75% qué hizo? Bueno, pues se tuvo que meter en informalidad. Por eso uno veía en las redes, no sé si ustedes observaron, pues ingenieros haciendo comida, vendiendo comida, vendiendo pasteles, vendiendo productos, ingenieros licenciados, arquitectos, y obviamente también estas personas que perdieron su trabajo, pues ofertando cualquier cosa, y esto los metió en la tasa de informalidad. ¿Por qué es difícil la tasa de informalidad? Porque no tienen prestaciones sociales. ¿Qué pasó? Un mesero tenía seguro social, tenía acceso al Infonavit, deja, ya no puede trabajar ahí, lo despiden, porque pues tampoco el negocio pudo aguantar, y pues a la informalidad, donde no hay ninguna prestación. En plena pandemia se enferman de COVID, y ahora sí que hay que ir al centro de salud más cercano, ¿no? Para ponerse. Difícil la situación, en Chiapas sí se siente, y se está resintiendo el tema económico. Este economista, Raúl Domínguez, dice que, pues ya prácticamente Chiapas está en una recesión económica, o sea, ya veníamos mal, veníamos mal, o sea, no es de esta administración, lo heredaron desde el 2018, veníamos mal, cayendo la economía, hubo un trimestre nada más que se recuperó, 0.5%, o sea, ni 1%, vivimos bien y cae la pandemia, y para abajo, más del 13% se desplomó la economía, y bueno, así estamos, y lo estamos sintiendo en el bolsillo. Ahorita no sé cómo, si usted fuera lo del buen fin, y pudo comprar, o algo, ¿no? Todos estamos como tomando distancia, y medio aguantando, y no endrogarnos con nada, porque está muy difícil la situación. ¿Y qué otra cosa le comento? Bueno, fíjese que hoy miembro de la Asociación de Mototaxis del Fraccionamiento Real del Bosque, pues tomaron las instalaciones de la Secretaría del Transporte aquí en Tuxta Gutiérrez, es que les retuvieron seis de sus unidades, y bueno, lo que, espero los hayan atendido ahí, querían dialogar con las autoridades estatales, pero hay que recordar que se hizo una reforma, donde al menos, en las principales ciudades del Estado, se va a prohibir el servicio de mototaxis, este, y bueno, fue aprobada esta reforma, y ojalá les den alternativas, para que ellos puedan seguir trabajando. Finalmente, yo creo que la autoridad lo que debe ver es, cuando protestan o algo, es por algo legítimo que quieren hacer, es decir, están protestando porque no les dejan, o sea, para que liberaran a las seis unidades, pero luego va a venir en que los van a levantar a todos, y les van a decir, oiga, quiero trabajar, ¿no? Entonces, entrar estas reformas tan, que sí, hay que, hay que regular el transporte y todo, pero no ahorita, no en plena pandemia, donde lo que la gente, está queriendo, es trabajar, ganarse el sueldo de manera digna, honrada, al menos, este, y pues, toda esta gente, la estamos mandando, pues, a que vayan a delinquir, ¿no? Eso es lo terrible. Bueno, los saludo, voy con los datos de COVID, aguas porque sí, se registró la cifra más alta, al menos que yo recuerde, en julio fue que se dio el pico general de la pandemia, aquí la tuvimos como, entre finales de mayo y junio, a nivel nacional, bueno, nunca hubo un pico, ¿verdad? Cuando llegó la meseta, lo máximo, ¿no? Este, era la curva, pero de la montaña, ¿no? El pico, pero de la montaña, así, de la, aplastada, este, bueno, ahí, ¿qué pasó? Pues, se empezaron a registrar, pero yo recuerdo que habían ocho mil, hasta nueve mil, no había escuchado que había más de diez mil casos, y ahorita sí está, está duro. Dice, también, Yajalón, dice José Manuel Andrade, Yajalón, también llueve, sobre mojado, dice Elvia Pérez, gracias, Erdic, buenas noches, gracias, ya se me, ya se me frisió este, déjenme volver a entrar, este, o si me presta usted su, su teléfono, ingeniero, le voy, ¿cómo? ¿a usted también? A ver si no estamos fuera, hay mucha paciencia, porque sabe que esto no tiene, no tiene palabra, este, y los, los saludo, y buenas noches, igualmente, Isa, Flory, Ellen, gracias, Yoma, buenas noches, Rolando Pérez, igual, saludos, Marto, saludos, Jordán, hasta Cala, claro que sí, Mayrene, gracias, Betty Consuelo, hasta Frontera, Kumalapa, cuídense, porque no sé, creo que les está lloviendo, no, Mari López, saludos desde Comitán, Agape, Agape, saludos, igualmente, Jesús Martín Paniagua, dice, y estamos en semáforo verde, dice, qué ganas de mentarle la madre, a la Secretaría de Salud, el ASSA, dice, una disculpa, Lick, por las palabrotas, pero es que, da coraje, dice, los contagios siguen, se va a poner peor, por favor, Dios nos bendiga, por supuesto, y hay que cuidarle, muchas gracias, este Jesús, Pati Pinto, Dick, buenas noches, ahora, de continuar con el protocolo, no solo es tenerlo, es respetarlo, después de 21 días, se vuelve un hábito inconsciente, si el uso de cubrebocas y traer su gel y todo, pues ya es parte de nuestro día a día, es como llevar en la bolsa, ya lo carga uno, Ricardo Flores, buenas noches, hasta Tapachula, Pepe Román, dice, el gobierno le da tiempo a todos los ratas para preparar su defensa, ya no somos niños y nos quieren dar a tole con el dedo a quien creerle, así es, Maiteo Valle, buenas noches, gracias, Álvarez, aquí viéndole de Saltillo, Coahuila, saludos, hay que seguir con Susana a distancia, exactamente, la Susana a distancia, a metro y medio, cuánto, a dos metros, dicen, no, Guadalupe Robles, nosotros de manera personal debemos seguir cuidándonos, la responsabilidad no es del gobierno, es de cada uno de nosotros por el bien de nuestra familia, así es, Lupita Robles, Reina Balcaza, linda noche, saludos, Walter Gómez, pura porquería de justicia mexicana, corruptos, todos, Joyce, buen día, es que habrá del cierto que en Tuxtán ingresado a 15 personas, Corcovid, miren, ayer hubo un, el delegado de la Cruz Roja, este, Paco Nazar, comentó que en algunos, en algún hospital había 15, la verdad es que no hemos, este, confirmado, no hay que alarmarnos mucho, vamos, relativamente bien, comparativamente con estados que están en rojo, pero un en rojo intenso, y la Ciudad de México de la zona norte del país, y acá, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es lo que yo veo la preocupación? Que ya van a venir las vacaciones, y aquí hay muchas familias de todos esos lugares, que van a viajar, tienen familiares, o muchos de acá se van a ir a la Ciudad de México, el problema de nosotros, es que la movilidad, es lo que nos, nos afecta, o sea, la gente, nos seguimos moviendo, y yendo a algunos lugares, y ya hay casos, por ejemplo, de la gente asintomática, que te puede estar, puede nunca sentir que tuvo el, el COVID, pero va e infecta a otros, entonces, también cuando, si ustedes van a algún lado, pues hay que cuarentenarse 14 días, antes de ver a la familia, o cuando venga su familia, pues tenerlos con mucha sana distancia, se va a ver feo, pero pues ni modo, dice Alex Ruiz, dice estoy a favor de usted, el sueldo en Chiapas es terrible, aún sueldos de gobierno estatal, son una migaja, sueldos de clases, de universidades, a 80 pesos la hora, imagínese usted, sí hombre, dice cuando, cuando en este siglo XXI, deberíamos cobrar mil pesos, por hora profesional, ahora bien, los sueldos de dos mil pesos, quincenal, dígame usted qué hacer, Dios mío, estos salarios son humillantes, efectivamente, en Chiapas, el problema es eso, terrible el gobierno, dice Alex, dice el gobierno mexicano, es más terrible en todo el mundo, sin duda alguna, dice, no, y luego les están diciendo, que donen su sueldo, digo, y ya no sé si sean tan altos funcionarios, este, pero pues de jefes, de departamento, creo que están arrasando, y pues ya van a, van a terminar pagando por trabajar, ¿no? En el SAT, dice Betty, Betty Consuelo, estarán dando citas en el SAT, sé que los pueden hacer a través de línea, pero sí están trabajando, Pepe Román, la vida es no, este Dios nos los otorgó, dice, nada que ver del semáforo, debemos quedarnos todos, porque vida, solo hay una, seamos responsables, nos cuidemos, porque todas las vacunas, porque la vacuna efectiva, está muy lejos, eso sí, pero llegó para quedarse, y estamos aprendiendo a vivir con ella, pues hoy dijeron que a lo mejor, ay, que en diciembre, que vieron, miren, yo ya ni les quiero dar esas noticias, porque, ¿cómo es? Crea una esperanzas, y luego ahí viene, ahí viene, ahí viene, nada más, cuando ya estén, y empiecen a vacunar, entonces, Martelena, el Ixu, sí dice, en Cañahueca, nadie tiene cubrebocas, y está reventando, dice mucha gente, y fíjense que correr, bueno, no solo estornudar, correr, gritar, cantar, también, o hablar fuerte, también expulsa, uno dicen que hasta 12 metros, se puede ir, hay que andar con el cubrebocas, Giro Oliveros, pues si se queja, de los 36 pesitos, de la coca, pues si, nadie se queja, de los 36 pesitos, de la coca, sí, hay que dejar de comer, tomar coca, David Castañeda, el saludo, gracias, hasta Ococingo, Brigida Lín, saludos, hasta Tapachula, Sari Castellanos, buenas noches, de casualidad, sea usted, de un apoyo del gobierno federal, las familias, las personas, haz lo que le comenté, este, Sari, 11 mil 460, a partir del 2 de, a partir del 2 de diciembre, y hay que entrar a una página, que ya les comentaba yo, este, déjenme les repito, la página, triple W, deudoscovid.gov.mx, o al correo electrónico, dice, apoyo de deudoscovid.gov.mx, pero miren, mejor entren a la página, esta, triple W, punto deudoscovid.gov.mx, además, les ponen unos nombres a los correos, que paso, me echan, este, Lupita, saludos hasta Tapachula, gracias, Luis Aguilar, ¿a dónde puedo dirigir una queja, por quema de pastizales, de terrenos baldíos? Uy, pues yo creo que, al ayuntamiento, al área de protección civil, al 911, lo estaban reportando, a ver si les hacen caso, Yolanda López, Yolanda Susi, en Tapachula, mucha gente no está usando cubrebocas, me preocupa, porque estoy, observando que muchos jóvenes, están resultando infectados, de COVID, incluso, una de ellas está muy grave, sí, ya no importa la edad, además de dos conocidos fallecidos, en los últimos días, mi familia se sigue cuidando, pero el riesgo, siento que ahora es mayor, es muy preocupante, pues el problema de salud, se suma a la falta de recursos, económicos, desempleo, pobreza, y no la posibilidad de seguir estudiando, pues ahora, estudiar ya es un lujo, dice, urge hacer algo contundente, en este llamado de auxilio al gobierno, sí, además que no dieron, suficientes apoyos, al menos para el área productiva, y pues, sí, hay que, yo creo que, lo más duro todavía está por venir, para mí, creo yo, bueno, ¿qué le decía yo? Récord histórico, el número de casos de COVID en México, no están aquí los casos, son los casos que se están dando, en los estados que tienen, semáforo rojo, y la Ciudad de México, que está también muy difícil, está aumentando el número de hospitalizados, por favor, hay que cuidarse, cuántos se registraron hoy, le decía yo, 10,794 casos, más que ayer, en 24 horas, no habíamos tenido, esta cifra tan, tan, digo, ojalá me equivoque, pero no recuerdo, haberles, yo que empecé a llevar, desde marzo, todo el tema del COVID, no pensé, yo, no recuerdo, haber dicho, una cifra, tan elevada, de casos, que hayan ocurrido, en 24 horas, cuántos vamos, ya, un millón, sesenta mil, ciento cincuenta y dos casos, confirmados, también, la número de fallecidos, está alto, ochocientos trece, fallecimientos, más que ayer, ya suman, ciento dos mil, setecientos treinta y nueve, fallecidos, hay, casi, cuatrocientos mil, sospechosos, de esos muchos, es, que no les hacen la prueba, se están acumulando, y ahí van a quedar, y no sé qué les van a hacer, esos sospechosos, y los van a agregar a los, eh, confirmados, pero si esos sospechosos, los pusiera usted en los confirmados, estuviéramos hablando, de que nosotros ya llevamos, llevaríamos más de, un millón, casi un millón y medio, de contagiados, y si eso le suma a usted, que es el Estado, el país, que hace menos pruebas, en el mundo, pues, imagínese cómo están los contagios, claro, que no es este millón, en este momento, son, son por ejemplo, ya más de setecientos noventa y un mil, que ya se recuperaron, pero, pues, hay todavía, eh, trescientos mil, que están como dudosos, ¿no? Hay todavía más de veintisiete mil casos activos, eh, y, le decía yo, volvió a subir la positividad, cuarenta y seis por ciento, la positividad, en las fechas más, altas, estuvo, creo que hasta el cincuenta por ciento, pero, pero bueno, así, hay que seguirse cuidando, a mí lo que me preocupa, no es que Chiapas esté muy bien, y todo el rollo, sino, la movilidad, hay gente que viene, surte las tienditas, y vienen, eh, de Gamesa, vienen carritos de, de allá, vienen a una bodega acá, de la bodega, pasan a un carrito, el carrito se lo lleva, o sea, esta movilidad, porque tampoco podemos cerrar el comercio, entonces, lo más indicado, es, que nos sigamos cuidando, y los que se puedan quedar en casa, hay que seguirse quedando en casa, es la parte más segura que tenemos, bueno, ocho casos nuevos para Chiapas, eh, estos están en, eh, dos, en Reforma, dos en Tuxtla Gutiérrez, y con un caso cada uno, eh, en Ixtapa, Ococingo, Cozocoaucla, y San Cristóbal de las Casas, se está hablando de cinco mujeres y tres hombres, de quince, a sesenta y cuatro años de edad, entonces, que además, eh, la mitad, tiene, eh, comorbilidad, tienen diabetes, hipertensión, obesidad, y bueno, hay que seguirse cuidando, eh, y cuáles son los datos de salud federal sobre Chiapas, siete mil seiscientos noventa y cinco casos confirmados, mil ciento setenta y dos fallecimientos, cuarenta pacientes están todavía activos, y hay más de veintisiete, casi ya veintiocho mil sospechosos. ¿Cuántos de esos son de ahora? Es decir, en las últimas veinticuatro horas, que se van a quedar como sospechosos, porque no les van a hacer la prueba, pues bueno, eso es lo que hay que, este, analizar en realidad, y poner las barbas a remojar, este, de, ay, bueno, eh, lo de la quema de pastizales, eh, que comento, eh, pues para los que llegaron tarde, les comento, aparte de estos datos de salud, que aumentará, un peso o dos pesos, el precio al kilo de la tortilla, no hay vuelta atrás, ya le subieron a la harina, le van a subir a la harina, a partir del primero de diciembre, eh, los, eh, los industriales lo van a, a comprar a 650 pesos la tonelada, y por supuesto, los que tenemos que pagarlo, pues somos los consumidores, eh, siguen buscando una niña, que cayó en el río amarillo, allá en San Cristóbal de las Casas, está muy difícil el asunto, porque sigue crecido el río amarillo, y bueno, ojalá lo logren encontrar, eh, pues en las próximas horas, y les decía que siguen bajo el agua, una comunidad que se llama Yochipja, allá en Chilón, este, pues desde, tienen 15 días que se les llenó, ahora sí, eh, tuvieron que salir, y lo que ellos dicen es que no han recibido ayuda, este, del ayuntamiento, y pidieron, pues esta ayuda, eh, a protección civil del estado, para que también los, y que también los apoyen con una bomba, para extraer el agua, que se encuentra hasta los techos de las casas, y les decía yo que sí, la pobreza laboral, Chiapas ocupa, el primer lugar en pobreza laboral, que significa cuando una persona no le alcanza el sueldo, para comprar alimentos, para su subsistencia, este, ya no digamos, si tiene que mantener a toda la familia, ¿verdad? es lo más alto que se ha llegado, es también un récord histórico de pobreza laboral, que no se había visto, el promedio nacional está en 46%, o sea, a nivel nacional, el promedio es 46% de pobreza laboral, por la pandemia también aumentó, pero en Chiapas, es el 70%, entonces, si está difícil, y 137 mil chiapanecos, pues perdieron su trabajo por la pandemia, empleos formales, y un tanto igual, y la mayoría, casi 100 mil, estaba en comercio, restaurantes, hoteles, y todo lo que es servicios, y bueno, eso es prácticamente lo que, lo que les comenté, yo les agradezco mucho, creo que está medio, estamos medio atorados aquí, este, y pues sí, ya sabemos que esto de la, de la estafa maestra y todo, pues no va a pasar a mayores, o sea, que toquemos a nivel, digo, salvo que en el 24 sea, muy necesario, se meterá Peña a la cárcel, pero mientras tanto, pues va a ser puro dimes, y diretes, pero pues yo, para que se diviertan un rato, de cómo está la cuestión polaca, en el país, este, vamos a ver que, que, que sucede, pero bueno, nosotros pendientes, seguimos teniendo, el clima ha mejorado, va a mejorar, está un frente frío, ahora el 15, que es el que está bajando la temperatura, pero en realidad, solo dos regiones, que era la Sierra Mariscal, o sea, Motocinta y esta zona, y el Soconusco, iban a tener lluvias fuertes, de 50 a 75 milímetros, y el resto del estado, iba a ser de 0 a 50 milímetros, sin embargo, no se descarta, que haya lluvias puntuales, hay que estar muy pendiente, todavía del clima, y en este tiempo de lluvia, cúbrase muy bien, por favor, cuídese bien, este, y bueno, yo le invito a que no, no sea una campaña, no sea parte de una campaña, de usar cubrebocas, que sea una campaña permanente, de usar el cubrebocas, hasta que nos vacunen, hasta que cada uno tenga la vacuna, entonces ya nos podremos quitar la mascarilla, entonces, esto es lo que les quería yo comentar, y bueno, invitarlos también, si tienen oportunidad de, de escucharme en el 88.3 FM, el Heraldo Radio, Heraldo Noticias Tuxtla, que es radio, 88.3 del cuadrante FM, pues ahí estoy a las 3 de la tarde, también me va a dar gusto saludarlos, y pues también, escucharlos, o leerlos, como todos los días aquí, de lunes a viernes, lo espero mañana en Punto de las 9, síganme en mis redes sociales, recuerde, hay que seguirnos cuidando, esto no ha acabado, pero ya falta menos, yo le aseguro que falta menos, y no nos expongamos, y nos aloquemos y salgamos, le agradezco mucho su atención, y le deseo que pase usted, muy buenas noches.